¿A quién no le gustó el incremento salarial que se dieron los funcionarios estatales, particularmente los diputados, fue la alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez? Dijo la edil priista que la creación de mecanismos para evaluar el trabajo legislativo de cada uno de los diputados es algo que debe establecerse, pues aseguró que hay algunos legisladores que solo usan la tribuna para ser payasadas y faltar al respeto a otras personas. Obviamente usted sabe de quién está hablando. Escuchemos a Bárbara Botello. ¿Es justo que realmente los contribuyentes te vayan pagando el ICR? Bueno, yo creo que en este momento no es oportuno porque hay momentos complicados en la economía, sin embargo, bueno, tendrán sus razones técnicas seguramente para haberlo solicitado. ¿No debieron haberlo absorbido de su sueldo y no de un incremento que absorbiera ese pago del ICR? No conozco las razones, lo que mi opinión muy personal es que en estos momentos no era conveniente. ¿Son los diputados mejor pagados del país y se hacen este tipo de...? Algunos son diputados que han dado muy buenos resultados. La responsabilidad en un Congreso es muy grande.